Sobre estas comparaciones continuas que nos hacen los clásicos con Grecia y Roma, también nos viene como ejemplo lo que hacía el Senado, la función del Senado, según nos dice Dionisio, por ejemplo, era la de escuchar al rey, participar, debatir, incluso votar las cuestiones que el rey quisiera proponer. Y nos dice, por ejemplo, que esto también pasaba en Esparta, los reyes de Esparta, no tenían poder absoluto y tenían que escuchar a la Jerusia, al pequeño Senado, para que nos entendamos espartano, al Consejo de Anciados. Y siempre nos comparan esta Esparta, esta Atenas, con estos orígenes de Roma. Esto, sin duda, es porque estos hombres, o creo yo, es porque estos hombres están influenciados por la época y por el lugar donde vivían. Así que hay que ir con mucho cuidado con lo que nos dicen los clásicos.